¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy TigrisPrito y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque esto os va a encantar, sobre todo a los fans de Microsoft. Nat abierta para todos en la próxima actualización de Xbox, ya no tendremos más problemas con la maldita nat estricta que tanto nos aparecía en 360 e incluso en Xbox One. Algo que nos ha llevado a muchos jugadores verdaderos quebraderos de cabeza, ¿no? Mike Ibarra, vicepresidente de la división Xbox, ha sido el encargado de mostrar esta nueva opción durante una demo y posterior charla que tuvo con Insiders a través de su cuenta en Mixer. Esta característica llegará pronto a los miembros de Preview del Anillo Alpha y abre grandes posibilidades a la hora de gestionar mejor la NAT y jugar sin restricciones en Xbox Live. De momento parece que estará disponible, solo estarán disponibles los puertos de Xbox, pero quién sabe si en el futuro también podremos operar con puertos de juegos concretos. Así que ya sabéis, excelentes noticias para las consolas Microsoft porque podréis jugar con NAT abierta independientemente de la compañía que estéis y juego. Muchas gracias a todos por estar ahí, super like, comparte esta información en vuestras redes sociales, Whatsapp, Twitter, Facebook, ya sabéis. Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao.